Bueno pues estamos en el día de Santiago y como no tenía que aparecer por aquí Sema Miranda que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Chipiona y también de los Belenistas. Sema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Vienes con toda la indumentaria apropiada para la ocasión. Vengo con todos los collares puestos, mi cruz de la TAU. La camiseta de la asociación y no se olviden ustedes que es la asociación del Camino de Santiago de Chipiona, de Amigos del Camino de Santiago, se llama TAU, que es la cruz franciscana. Y en esta ocasión quiero darle las gracias desde aquí a Diego Racero que nos ha patrocinado esta camiseta que estamos estrenando hoy, Día de Santiago. Ah, mira, pues fantástico. ¿Por qué está aquí Sema Miranda? Bueno, puede venir por cualquier motivo, pero hoy es por un día muy especial aquí en la localidad porque tenemos unos vínculos cada vez más intensos con Santiago de Compostela, con la gente que es amante del Camino de Santiago y porque desde el año pasado tenemos aquí en Chipiona la salida de la vía franciscana que es una ruta también del Camino de Santiago que enlaza con la ruta de La Plata en Itálica, concretamente. Eso se está creando poquito a poco, se está haciendo y… Claro. Eso, mira, este año la alfombra que hemos realizado ahí en la explanada de Regla, delante del Padre del Xundi, precisamente informa prácticamente lo que es en sí la ruta de la vía franciscana. La vía franciscana parte desde el santuario de Regla, donde tenemos colocado el azulejo de Asociación de Amigos del Camino, vía franciscana. Justo en la puerta. Justo en la misma puerta, en el dintel de la puerta. Y de ahí coge hasta Sanlúcar de Barrameda por la vía verde, de Sanlúcar todo seguido, que es Bonanza, hasta Monte Algaida, y de Monte Algaida lo que es la carretera del Práctico, que es la que conocemos todos, y llega hasta Coria del Río. Cruzamos el río, Coria, Coria-Santiponce, Santiponce-Itálica, y enlazamos con Vía de la Plata. ¿115 kilómetros? ¿115 kilómetros, exacto? Bueno, por ahora vosotros habéis hecho varias etapas. ¿Las primeras? Las primeras las hemos hecho porque... ¿La estáis marcando también? Sí, está toda marcada hasta Coria. Lo que ocurre es que, claro, esta vía carece de infraestructura para poderla hacer andando. Hay que hacerla con coche de apoyo y de ida y vuelta. Es una vía muy recomendable, a lo mejor para primavera en bicicleta. Aunque sabemos que el pavimento de la carretera del Práctico está muy, muy regular, cuando peor está es la parte que va desde la exclusa hasta el mismo embarcadero de Trebuena, cuando ya deja Trebuena a un lado, lo que es Manegodor. A partir de Manegodor la carretera está bastante bien y transitable. Bueno, pues este año de nuevo habéis hecho esa alfombra de sal, que en años anteriores tenía un motivo porque era por el año chacobeo, que se prolongó un año más por la pandemia. Ahí está, fue el año 21, año 22. Y este año 23, pues como ya no se ha hecho a nivel mundial, como sabéis, la alfombra... Eso se hizo en un proyecto alfombrístico que se hizo en veintitantos países, en muchísimos sitios. Más de 30 países en el primer año, 50 ciudades de diversos países, no sé cuántos países. Y recorrió todo el mundo la imagen de la alfombra con el santuario de reglas, que es lo que nosotros pretendíamos. Nosotros pretendíamos dar a conocer a Chipiona. Existen asociaciones alfombristas, pero la verdad es que no vemos la necesidad de crear aquí una asociación de alfombristas cuando somos muchos colectivos, entre ellos los Belenistas y la Asociación de Amigos del Camino, que nos dedicamos a hacer nuestras alfombras. Al Carmen le echamos una mano a la Hermandad del Cautivo y al Ayuntamiento, quien la promueve, y en Corpus lo mismo, echamos una mano también en hacer alfombras. Pero crear una asociación ahora de alfombristas... Vamos a complicarlo muchísimo para nada, innecesariamente, cuando la gente está, ¿no? Claro, y somos los mismos siempre. Bueno, ¿sabes si se ha hecho en otros lugares? Sí, sí, por hoy, por el Día de Santiago, se ha hecho en Bueu, en Pontevedra. Yo me figuro que en Galicia se habrá hecho muchísimos puntos. Y luego en Italia. En Italia se han hecho hoy por Santiago muchas alfombras. Yo las recibo dentro del grupo de los alfombristas por el mundo. Y sí, que se ha hecho en muchos sitios. En España, yo sé que en Galicia sobre todo. Pero las imágenes que yo he recibido han sido de esas dos localidades. La idea vuestra es seguir, ¿no? En años sucesivos, ¿no? Sí, sí. ¿La habéis cogido gustillo a esto? Sí, nos cogimos gustillo y nos lo pasamos muy bien. La técnica también se va depurando, ¿no? La técnica cada vez nos complicamos un poquito más. Tratamos de que no sea muy complicada porque tampoco somos tan artistas. Y tenemos ciertas personas que nos echan una mano. En este caso quiero agradecer a Rosabel, que estuvo ayer por la mañana a la pobre, con el tiempo justito, justito, para dibujarnos la parte más difícil, que era el santuario, el faro y la silueta del peregrino. Luego, Tere Benítez lo trabaja muy bien. Mame también. Se le dan muy bien las letras y se le da muy bien todo ese tema. Y Néstoro, que también colabora con nosotros dentro del grupo. Total, que ahí hay un montón de gente que son buenos, son buenos para esto. Y los demás ayudando, como la Delegación de Fiesta del Evento de Chipiona, que también... La Delegación de Fiesta colabora en todo lo que se le pide. Nos ha dejado el equipo de música, nos ha dejado vallas, nos ha dejado la catenaria, la sal, que todavía estamos tirando de ella, de cuantos carmen. O sea que... ¿La sal la teñís vosotros mismos? Sí, la teñimos porque tenemos... ¿Y dónde la habéis hecho? Lo hemos hecho, ah, gracias al Santuario de Regles, gracias a Juanjo, como siempre, porque nos vea la cochera de donde ellos meten, sí, la cochera, donde meten los coches. Y entonces allí dentro lo dejamos todos, lo preparamos ayer por la mañana, la empezamos a hacer y a la una de la tarde estaba la alfombra terminada. Y ahí se puede visitar en la esplanada durante todo el día de hoy y todo el día de mañana. Bueno, qué contento estará el Padre Lerchundi, que llegó a Chipiona precisamente con veintitantos miembros del seminario cuando se refundó, o se fundó la Casa Franciscana en nuestra localidad. Digamos que la única fundación que tenemos... Que la alfombra está delante de la estatua del Padre Lerchundi. La única, digamos, vinculación que tenemos con Caminos de Santiago, Chipiona, es precisamente que el Padre Lerchundi se trajo del seminario menor de Santiago de Compostela. Bueno, pues por lo demás va a estar hasta mañana, ¿no?, la alfombra. Sí, hasta la mañana todo el día. Lo intentamos ambientar, ponemos musiquita celta. Y la idea, la idea, lo que pasa es que este año ha venido muy precipitada, y tengo que dar una cosita en exclusiva. No sé si me va a matar Juanjo, pero yo le coño la palabra hoy en la misa de las ocho de la mañana, que hemos tenido la ofrenda floral, y ha dicho públicamente que tenemos, que busquemos un Santiago, que falta Santiago, porque él nos reconoce como grupo parroquial del Santero de Reglas, y ya nos ha buscado el sitio para que se ponga un Santiago a tamaño natural y, bueno, y se pueda venerar la imagen en el Santero de Reglas, ya que parte de allí una ruta chacobea. Yo creo que esto Juanjo lo hace también porque ve que somos un grupo en serio. No es por ponernos medalla, pero sabes perfectamente, tú que nos conoces, que ya hacemos este año 20 años de velenismo, llevamos con la Asociación de Amigos del Camino para tres años, hoy, precisamente sería el día fundacional, fue el día que se hizo, y, hombre, yo sé que él, al vernos ser y habernos un grupo comprometido, pues nos facilita todo, nos facilita. Yo no le había dicho nada, de poner un Santiago yo lo tenía pensado, pero, no sé, no me atrevía, yo siempre pienso que con la Iglesia hemos topado, y resulta que no, que todo son facilidades, la verdad. Y otra cosa de las que quería decir es agradecer el esfuerzo de Francisco Queary, que acaba de llegar como concejal de fiesta, que le pedí un grupito de música y montar algo más allí, darle más contenido al tema de la alfombra, pero, claro, ha sido muy precipitado y muy imposible. Pero el año que viene vamos a ver allí una cosita guapo por la noche. Lo tenemos en la provincia, grupos celtas, que hacen música celtas. Sí, habíamos contactado con ellos y todo, pero la verdad que no se podían comprometer antes de las elecciones porque no sabíamos si iban a estar, si no iban a estar, a quién se lo pido, a quién no se lo pido. Total, que al final, pues para el año que viene prometemos alguna que otra sorpresa. Pues seguro que va a ser así. Sema, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que colabora, que estáis ahí siempre pendientes y haciendo estas cosillas. Ya habéis hiciste la ruta nocturna en julio, tenéis otra en agosto, en fin, que no paráis. No paramos, intentamos movernos y crear actividades. Pues muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Que es el día de Santiago. Muchas gracias.